Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el piloto español Carlos Sainz Jr. porque como sabemos, él va a rendir un homenaje con un casco especial a Fernando Alonso y bueno, además de tonos dorados que lucirán bajo las luces de la pista de Jazz Marina el casco del piloto español lleva el número 14 en ambos lados para demostrar su admiración por el bicampeón asturiano y bueno, también recordemos que va a ser la última carrera de Fernando Alonso va a ser la última carrera de Fernando Alonso en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao